Hola, bienvenidos. Vamos a tratar de resolver este ejercicio que dice, demuestre que el plano 4x menos 4y menos 7 más 18 igual a 0 es tangente a la superficie f de xy igual a 12 menos 2x cuadrado menos y cuadrado en el punto menos 1,2. Antes de hacer el ejercicio analíticamente, vamos a revisar gráficamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces ya tengo la función aquí, f de xy igual a 12 menos 2x cuadrado menos y cuadrado representada en el software GeoGebra. Aquí está el punto menos 1,2 coma f de menos 1,2, que es este que ven aquí, sobre la superficie y tenemos el plano 4x menos 4y menos 7 más 18 igual a 0. Y si nosotros revisamos, en efecto se ve que el plano toca a la superficie justo en ese punto. Entonces vamos a demostrar analíticamente que eso es correcto, es decir, lo que logramos aquí en la visualización con el programa, lo podemos demostrar analíticamente utilizando las matemáticas. Entonces volvemos a el problema, entonces vamos con la demostración. Entonces tenemos que f de xy igual a la ecuación 12 menos 2x cuadrado menos y cuadrado. Y tenemos f igual, o f sub 0 igual a menos 1,2, el punto donde queremos mirar que este plano, 4x menos 4y menos 7 más f de x igual a 0, es tangente a la superficie. Entonces vamos a recordar que si nosotros tenemos una superficie z igual a f de xy y un punto de p sub 0 igual a x sub 0 y sub 0, entonces la ecuación del plano tangente viene dada por parcial de f con respecto a x en p sub 0 por x menos x sub 0, más parcial de f con respecto a x sub 0 igual a z sub 0 igual a z sub 0, donde z sub 0 va a ser igual a f de x sub 0 y sub 0. En este caso tendríamos que z sub 0 sería a f de menos 1,2, reemplazamos en la ecuación aquí a x por menos 1 y a y por 2, y nos quedaría 12 menos 2 menos 4 y eso es igual a 6. Luego z sub 0 es igual a 6. Eso significa que el punto de tangencia es el punto menos 1,2,6 tal como lo habíamos visto en el programa. Veámoslo nuevamente. Viene de aquí está, menos 1,2,6 que es este punto que logramos ver acá en la superficie y en el del plano de nuestra mente. Así que por ahí ya vamos bien. Ahora, al reemplazar acá en esta ecuación que tenemos aquí, que ya previamente fue demostrada en otros videos, lo que obtenemos es lo siguiente. Parcial de f con respecto a x es igual, derivamos la función con respecto a x y nos queda menos 4x. Ahora, en el punto p, parcial de f con respecto a x, en p sub 0, es reemplazo a x por menos 1 y eso nos queda 4. 4 por menos 1, 4. Parcial de f con respecto a y es menos 2y. La revisamos en el punto p, parcial de f con respecto a y, en p sub 0, entonces reemplazamos a y por 2 y eso nos daría entonces menos 4. 2 por menos 2 por 2, menos 4. Ahora sí, x sub 0 es menos 1 y y sub 0 es 2, porque este es nuestro punto x sub 0 y sub 0. ¿Listo? Entonces nos quedaría 4, que es parcial de f con respecto a x, por x menos menos 1, es decir, por x más 1, menos 4 por y menos y sub 0, que es 2, y es menos 2, igual a z menos z sub 0, es decir, igual a z menos 0. Sacamos las cuentas y nos quedaría 4x más 4, menos 4y, más 8, igual a z, igual a z, igual a z. Sumando tendríamos 4x, menos 4y, menos z, más 18, igual a 0. Entonces la ecuación del plano tangente a la superficie, 12 menos 3x cuadrado menos y cuadrado, igual a f de x y en el punto menos 1,2, es 4x menos 4y, menos z, más 18, igual a 0, tal como lo habíamos visto también en el programa de software gráfico GeoGebra. Bien, eso es todo lo que les quería mostrar, espero que sea de eso y nos vemos.